¡Atención amigos apostadores! Soy Marcos Nahuel y le traigo los números de la suerte para este lunes 5 de diciembre del 2022. Preparen lápiz y papel, tomen nota, guarden este video para que este primer día de la semana logren convertirse en un nuevo millonario. Número principal para este día, número 5. Otros numeritos de dos cifras cargados de buenas vibraciones, 32. Y 50. De tres cifras te regalo el 770 y el 266. Y de cuatro cifras, para que apuestes más y ganes un poco más de plata, un poco más de dinero, te dejo 22, 10 y 31, 10. El color de la suerte, el color del éxito para este primer día de la semana, color celeste. La mejor hora del día para realizar apuestas y jugadas, 14 horas, 2 de la tarde. Y cuando vayas a jugar estos números, sí podés, hacelo en compañía de una persona de Aries o de una persona del signo Escorpio. Estas personas te van a cargar de éxito y de energías de suerte este lunes 5 de diciembre del 2022. Repasemos. Números ganadores. 5, 32, 50, 770, 266, 2210 y 3110. Color del éxito celeste. Mejor hora para apostar, 2 de la tarde, 14 horas. Y hacelo en compañía de una persona de Aries o de Escorpio. Éxitos, bendiciones y que llegue dinero, abundancia y prosperidad para tu vida. ¡Gracias!